Luego de dar a conocer el rostro al final de 12, la selección de baloncesto de Nicaragua está a solo horas de defender la casa en la primera fase eliminatoria para la American Cup. El equipo de David Rosario debutará contra Honduras a las 7pm este miércoles en el polideportivo Alexis Arguello. La selección cuenta con su rostro al final con los veteranos Dalton Cacho y Romario Ponce al frente, seguido por Yadier Luis y los importantes jugadores jóvenes como Charlo Hudson, Frank Gard, Farrell Paul y Caras Nuevas como Josmel Martínez y Walter Rías. Bueno, el baloncesto de Nicaragua ha avanzado mucho, ha avanzado mucho desde la selección, con clubes grandes como el Real Estelí y toda la LSB y las ligas que hay aquí en Nicaragua, sin lugar a dudas ha avanzado mucho, pero pues no menospreciamos a ningún rival, sabemos que cada juego es difícil y estamos enfocados en eso, en ir a ganar los cuatro partidos y obtener la clasificación. Un sueño, es un sueño cumplido poder jugar en casa, en frente de tu gente, en frente de tu familia, es un sueño para mí y estoy muy emocionado para poder jugar ese torneo y poder conseguir esas cuatro victorias. Sí, claro, no creo que seamos los mismos niños que viajaron allá a Chile con esa inexperiencia, que perdimos ese partido y siento que es un grupo que hemos entrenado más, nos hemos acoplado más, nos conocemos más y por el largo de la LSB, la VCR, hemos mejorado y madurado hacia la cancha, entonces creo que estamos mejor para ese torneo. Gracias por el país de Nicaragua, la patria de mi mamá que nació aquí en el país, le doy gracias a todo el país entero por darme la oportunidad para representar el país y poner la bandera en mi pecho, eso me hace alegre y estoy bien agradecido y estoy listo para enseñar que somos uno de los mejores países en el mundo y primero empieza con estos primeros cuatro juegos y poco a poco, juego a juego, tenemos un coach, un dirigente bien grande y inteligente, es uno de los mejores en su posición. La selección pinolea tiene que quedar en primer lugar para avanzar a la siguiente etapa eliminatoria, un rato duro tomando en cuenta que es un tanto desconocido el nivel actualmente del baloncesto en Centroamérica. Bueno, ahora tenemos mucha juventud, tenemos mucha juventud, somos un equipo con bastante energía, corremos mucho la cancha y tiramos los primeros segundos de los 24 y eso nos caracteriza por tener muchas posiciones en los partidos. Pues honestamente nosotros no menosprecemos a nadie, sabemos que hay buen básquetbol en toda Centroamérica y el torneo fue pesado la otra vez que fuimos a El Salvador, perdimos un juego contra Costa Rica, entonces sabemos que esto no va a ser fácil, sabemos que tenemos la ventaja de estar en casa, pero vamos a tomar a cada rival con seriedad y tratar de hacer a todos los partidos bien. Dale, Gabriete, ex. No, yo conozco a todos los muchachos de la LSB y somos todos amigos, somos familia aquí, somos un país, entonces nosotros los vamos a ayudar juntos en la cancha y afuera de la cancha somos una familia y lo que ellos necesitan lo haremos todos juntos y aquí hay un objetivo para ganar todos los huevos y entonces vamos a hacer cualquier cosa posible para ganar todos los huevos. Jensen Campbell por lesión quedó fuera y Farrell Pau no estará disponible por molestias hasta el sábado. El equipo nacional juega luego del jueves versus Guatemala, el sábado contra El Salvador y cerrarán el domingo siempre a las 7 pm contra Costa Rica.